Ya, pues llegamos al sitio donde van a estar ya la tarde y la noche, vamos, si no se quiere ir a dormir para allá. Mira cómo vienen por aquí ya las bolas. Ya vienen ahí las bolitas. Tienen que engordar más, están muy chiquititas todavía. Vamos a ver, porque sin bolas llevamos, de siete años de sequía, llevamos dos. Que no ha llovido nada, 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 dos años de aquí para atrás. Mira, que no ha llegado ni a esta bola la gamonita. Este año sí, este año sí, porque se ve, no ve cómo está eso. Mira, esa las tiene gordas ya, ¿veis? Y como esa estoy viendo de aquí otras pocas. O sea que este año sí, este año cuaja. Este año cuaja la gamonita. Señores, y no de los comentarios del Día del Agua, que hay algunos que se lían. Pero este hombre, ¿qué año es el cabito? Si lleva todo el año sin llover, no sé qué. Aquí han caído ya 500 y pico litros. Que no es que sea nada del otro mundo, pero para siete años que llevamos desde aquí ya. Es gloria bendita, ¿no? 500 y pico litros más, lo que caiga en primavera. A ver si se porta bien. Este año, este año bueno, hombre. ¿Cómo vamos a decir que no? ¿Cómo vamos a decir que no? Pero cuando yo lo digo será por algo. A lo mejor en tu zona no ha llovido, pero aquí sí ha llovido. Que te voy a mentir. Te voy a decir que está lloviendo cuando no llueve. Con lo que nos gusta a nosotros llorar de que no llueve. O sea, con la mano. Lo que pasa es que después de siete años de sequía que llevamos, te viene un año como este, que mira cómo está todo de comida y gloria bendita. ¿Cómo vas a decir que no? ¿Qué voy a decir? Que no ha llovido este año. Me estaría mintiendo yo mismo. Que tampoco caiga que hay una cosa loca, pero que nos ha salvado el año. Ojalá estos siete para atrás vienen sigo como este. Después hay gente que dice, Killo, pues aquí no ha llovido nada. Pero hay algunos que como en su zona no ha llovido, ya no ha llovido en ningún lado de España. Pues ahí está la prueba, que la hierba esta no sale sola. Que esta tierra es de monte dura como una piedra. Y mira, que para que salga aquí la hierba ha llovido. Para que esté la hierba como está, ha llovido tela. Todos los meses nos viene cayendo, cada 15, 20 días nos viene cayendo un chamuscón de agua. Pues ya quisiera yo que todos los años fueran como este. Si el pantano está con 30% y está lleno, pues ahí está la prueba. No, pues ha llovido. Este hombre como dice que ha llovido, si no duele. Y yo, pues no lloverán tu zona. Te estoy diciendo que este año aquí ha sido gloria bendita. Yo creo que se entendió en el vídeo perfectamente. En fin, como se ponéis las botas, ¿no? Mira, mira cómo viene este año. Bueno, hace ya año que en el mes de febrero no veo yo tanta bola gorda. Y tienen que engordar todavía. Este año va a ser exagerado. Van a tener un verano. Porque esa bola tiene semillas. Cada bola de esas tiene 6, 7, 8 semillas en dentro. Que son como un grano de trigo, quizás más gordo. Más gordo, más gordo que grano de trigo. Aquellas van que se las pelan, mira. A busca de los adibuches aquellos del rincón. Que saben dónde están las adibuchinas más gordas. Y si vamos a llegar las primeras. Para comernos antes que lleguen las otras. ¿Qué decirte una pastoa, hombre? ¿Qué decirte una pastoa? Relardi. Pues ya las vamos de a hoy por aquí. Que les busquen la vida. Y mañana venimos, las recogemos. Y otro que pone en comentarios dice. Dice, yo me llevo tus cabros una semana conmigo. Lo que yo dije con los desperros. Déjame tu perro aquí que en una semana no se quiere ir contigo. Y me dice, yo me llevo mis cabros conmigo. Me llevo tus cabros una semana y ya no se quiere ir contigo. Digo, ¿este qué te crees que es un perrito? Aquí veis la aburrida que está la gente. Pero ahora te metes y dices, esto es un chiquillo. Esto es un chiquillo seguro. Y te metes un tío con 40 años de 50 años. Digo, ¿en serio? De verdad, guío. Tampoco al luce tiene la gente. O la edad que tiene. Te lleva las cabras ahí. ¿Qué tal las va a meter en el patio? Madre mía. Hay gente que está en el mundo porque tiene cabeza y todo. Pero yo me quedo flipado porque hay comentarios que tú dices, esto es cosa de un chiquillo. Entonces un chiquillo que, como son chavales y ya está, y suelta lo que es el primero que se le viene la cabeza. Y lo veis tú y un tío ya con más años. En el Facebook también entró, pero lo bloqueé. Y ya lo tengo bloqueado porque se hace 20 cuentas. Cada día se hace una cuenta diferente para entrar a insultarme, ya vi. En el YouTube. Y el tío es del coño La Bernalda, por ahí lejos. Dice que es español, pero ni habla español ni mía da para él. Yo estuve hablando con él por teléfono para ver qué es lo que le pagaba. Y va, el tío, es que era un loco, guío. Loco, qué viajes de loco ahí por ahí. Pues nada, y hay que aguantarse, ¿qué vamos a hacer? El día que venga sea capaz de decírmelo en la cara. Pues ya cambiará la película. Mira cómo no son tan valientes. Qué gracia me da. No, ese pobre que está loco. Ese está trillado, trillado. Le dio por mí y todos los días hacía una cuenta nueva para insultarme. Se la bloqueaba. Se hacía otra. Y uno se cansa, ¿eh? Concesión a coír. Un tonto coge un carril. Acaba el carril, el tonto sigue para adelante. Pero nada, ¿qué vamos a hacer? Y esto es parte de esto. Te estás viendo tanta gente. Yo estoy teniendo en el YouTube 30.000 visualizaciones diarias. 30, 40, 25. Ahí andamos todos los días. Son 25.000 personas viéndome. O 30. Y claro, y de 30.000, pues, un loco o dos locos siempre hay. Y es que es inevitable. Pero, ¿qué vamos a hacer? Yo ya a partir de ahora a bloquearlo. Que este loco que se vaya al manicomio. Yo no soy la hermanita de la caridad. Ni nada de eso, Javi. Oye, van las niñas. Las vamos a dejar ya su rollo por aquí. Ahora le podemos grabar unos vídeos que ahora es cuando se quedan tranquilos. Cuando lleguen a la esquina aquella. Y vuelven para atrás y vienen muy tranquilitas. Ya se han matado la guza esa que traen de las aceitunas. Ya vienen a las aceitunas y ya se quedan tranquilitas tomando el zoo. Pero no vamos a ir. ¿Qué coño vamos a hacer aquí? Esta ya tiene el cabrero les ahora.